El gobernador de Guanajuato, Diego Singue Rodríguez Vallejo, aseguró que Petróleos mexicanos Pemex enviara entre el martes y el viernes 41.000 barriles de gasolina para regularizar el abasto de gasolinas. Diego Singue Rodríguez Vallejo viajó este martes a la Ciudad de México para sostener una reunión con el director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, con el director de Logística de Pemex, Javier González del Villas, así como con el director de General de Transformación Industrial de la Empresa Productiva del Estado, Miguel Breceda, les planteó la problemática que se vive en el Estado por la falta de combustibles, así como las afectaciones en la vida económica y social para el Estado por el desabasto de las gasolinas. Tras el encuentro celebrado en la Torre de Pemex de la Ciudad de México, el gobernador Diego Singue Rodríguez Vallejo tuiteó un video junto con el director de Pemex quien se comprometió a enviar por la tarde del martes 11.000 barriles de petróleo, mientras que para este miércoles otros 30.000 barriles estarán llegando al Estado para mitigar en algo la falta de combustible en la entidad. Llegamos a un acuerdo y a partir del día hoy van en camino 11.000 barriles de gasolina para el Estado, mañana van 10.000 barriles más pasado, mañana 10.000 más por pipa y 10.000 más por ferrotanque, de manera que con esto consideramos que vamos a lograr resolver el problema de desabasto que se vive en el Estado, dijo el director de Pemex en el video que publicó en su cuenta de Twitter el gobernador de Guanajuato. No es falta combustible, es el traslado, por su parte, Diego Singue Rodríguez Vallejo comentó que no se trata de desbasto de gasolina, sino de un retraso en la distribución de hidrocarburo hacia el Estado. No es falta de combustible, es el traslado, con los tanques, más las pipas esperamos que se empiece a regularizar. Además me comenta también que se está trabajando para abrir el ducto Salamanca León, que también es importante para el flujo de gasolina, puntualizó el gobernador guanajuatense. Octavio Romero Oropeza dijo que hay combustible suficiente en el todo país para por lo menos 10 días por lo que reiteró que no es un problema de abasto, sino que se debe al traslado del hidrocarburo. Romero Oropeza le dijo al gobernador guanajuatense que se está trabajando para poder regularizar el envío de combustible a través del ducto Salamanca León, pero por lo pronto el Estado tendrá 41.000 barriles de combustible para hacer frente a la escasez que hay en Guanajuato.